¡Suscríbete al canal! En el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Andrea Flores. Bienvenida maestra, ¿cómo está? Hola, buen día Ale. Déjame arreglarle un poquito de gel. Muchas gracias. Buen día, soy la maestra Andrea Flores y hoy es un día muy especial. Pues tengo la fortuna de recibirlos en este inicio de ciclo escolar. Como sabemos, en este momento la situación no nos permite volver a clases como convencionalmente lo habíamos hecho. Sin embargo, ni la pandemia ni la distancia impedirán que sigamos aprendiendo. Te estaremos acompañando durante tu aprendizaje para este ciclo escolar. Y los materiales que necesitamos son tus libros de texto de quinto grado y muchas ganas de poder aprender. No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Esta es nuestra clase de ciencias naturales de quinto grado. En ella vamos a conocer cómo es una dieta equilibrada, correcta y variada. ¿Estás lista? Lista, profesora. Tengo cuatro alumnos. El primero se llama Matías. ¿Me puedes ir ayudando con las características? Claro que sí. Matías es un niño sedentario. Su principal pasatiempo es jugar videojuegos. Muy bien. Su dieta está basada principalmente en alimentos procesados. Además, le gusta comer verduras enlatadas, yogur, jugos de sabor. Pero de vez en cuando integra a su dieta el pollo, la carne y el huevo. Ahora vamos con Brian. Brian es otro de mis alumnos. Él es muy activo, su mamá trabaja y entonces le deja sus alimentos preparados. Por lo tanto, él come constantemente caldo de verduras, pollo, pescado, carne. Además, él es el responsable del consumo de sus alimentos. Así mismo, consume agua potable y aunque su mamá le prepara aguas de sabor, él prefiere el agua potable natural. Finalmente, podemos decir de Brian que es un excelente hijo, pues ayuda además a las actividades domésticas a su mamá. Tenemos también a mi alumna Jessica. Jessica es muy sonriente. A ella le gusta jugar fútbol. Ella consume dos litros de agua potable al día. Sin embargo, como tiene hambre y está jugando, ella prefiere jugar y comer pastelillos y frituras. Tenemos un problema, pues Diana consume todo lo que se le antoja y no sabe si esto es correcto. Ahora bien, ¿quién de los tres creen que consuma lo correcto y adecuado para mantener su cuerpo saludable? ¿A quién crees que Diana debe dar cerca? ¿Y tú? ¿Cuáles son los alimentos que más consumes? ¿Te identificas con alguno de ellos? ¿Por qué creen que es importante alimentarse sanamente? Uno de los aspectos importantes en la salud del ser humano es la alimentación, dado que necesita nutrirse para obtener la energía indispensable que le permita desempeñar todas sus actividades. Para nutrirse es importante que nuestros organismos obtengan los alimentos y las bebidas de los nutrimentos que necesita. Los alimentos están hechos de sustancias y nutrientes que son necesarios para mantener nuestro cuerpo saludable. Maestra, yo tengo una duda. En nuestra comunidad hay una gran variedad y cantidad de alimentos y bebidas. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que tengo que consumir? ¿O cuál es un nutritivo? Ah, pues entonces vamos a nuestro libro de texto de Ciencias Naturales de Quinto Grado. Nos vamos a ir a la página 17 y ahí vamos a encontrar nuestro plato del bien comer. Todos los alimentos se dividen en tres grupos. Verduras y frutas, leguminosas y alimentos de origen animal y cereales. Vamos a observar este plato. Ahora dime, ¿qué alimentos observas dentro del grupo de verduras y frutas? Pues en el de verduras observo la zanahoria, el tomate, el pepino. En las frutas está la sandía, que me encanta, la banana, la papaya. Perfecto. Ahora vamos con las leguminosas y los alimentos de origen animal. ¿Cuáles observas? Dime dos ejemplos. Ok, está el pescado y la carne en los de origen animal y en las leguminosas están los frijoles y las habas. Muy bien. Y finalmente tenemos el tercer grupo, que es el de los cereales. ¿Qué observas? Dime dos ejemplos. Pan y tortilla. Muy bien. ¿Tú sabes de dónde viene la tortilla? Del maíz. Muy bien. Por eso son dentro de los cereales. Ahora bien, nos vamos a la página 15 de su libro. ¿La están viendo? Aquí vamos a encontrar también la jarra del buen beber. Y esta jarra nos permite identificar la clasificación de las sustancias que bebemos. Si te das cuenta... Agua potable. Ay, agua potable. Es el nivel uno. Quiere decir que es la sustancia o la bebida que debemos de consumir en mayor cantidad. ¿Me puedes decir cuántos vasos de agua te recomiendan? Claro que sí. De seis a ocho vasos. Muy bien. ¿Y cuántos niveles tenemos? Tenemos seis niveles. Muy bien. Si se dan cuenta, en esta jarra podemos identificar las sustancias que podemos beber y la cantidad de vasos recomendada para una dieta saludable. Para comer alimentos de todos los grupos y las bebidas recomendadas, es importante practicar una dieta, que es el conjunto de alimentos y platillos presentes en nuestra comunidad que consumimos de manera cotidiana cada día. Para tener una dieta correcta, es necesario que tomemos en cuenta las siguientes características. Debe de ser completa, es decir, que incluya alimentos de los grupos sugeridos en el plato del bien comer. Equilibrada. Que los alimentos estén en proporciones adecuadas. Inocua. Que esté libre de microorganismos dañinos que pongan en riesgo la salud. Suficiente. Que aporten los nutrimentos según las actividades de cada persona. Variada. Que las comidas de cada día incluyan diferentes alimentos de cada grupo. Y finalmente, adecuada. Que se ajuste a los recursos económicos, gustos o costumbres de cada persona. Entonces, para estar saludables, debemos tener una dieta equilibrada, variada, completa y adecuada. De esta manera, podemos procurar que nuestro cuerpo obtenga todos los nutrimentos y funcione bien. Ahora que ya sabemos cómo alimentarnos sanamente, me puedes decir, ¿cuál de los tres niños es el que se alimenta adecuadamente? Es que todavía nos quedan dudas, ¿verdad? Podemos notar que las actividades a veces son pocas o a veces son muchas. ¿Qué le podríamos decir a Diana para convencerla de practicar una dieta saludable? Para mantenernos saludables, es importante evitar los excesos y consumir una dieta variada, rica en nutrimentos y evitar comer solo uno o dos grupos alimenticios. No hay que olvidar de lavarnos las manos para preparar nuestros alimentos, así evitaremos que tengan microorganismos y estén contaminados. Es momento del reto del día de hoy. Identifica los alimentos y bebidas que consumes. Clasifícalos de acuerdo al plato del bien comer, que se encuentra en la página 17 de tu libro de texto gratuito. Y la jarra del buen beber, que se encuentra en la página 15 de tu mismo libro. Escríbenos y compártenos si los alimentos que consumes y la cantidad es la adecuada para mantenerte saludable. Escríbenos y compártenos qué alimentos consumes y si la cantidad es la adecuada para mantenerte saludable. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.